Hola a todos, yo soy Matías y hoy te voy a enseñar cómo hacer un cheesecake japonés o también conocido como tarta de queso japonesa Hoy vamos a hacer esta torta que se hizo viral hace ya un tiempo pero no sé por qué, ahora resurgió de vuelta entonces como muchos me dijeron hace esa torta, hace esa torta bueno, la volvimos a hacer es muy fácil de hacer, parece que es muy complicado pero la verdad que es muy simple salvo hay que tener ciertos cuidados en ciertas partes de la receta que después se lo voy a explicar pero es muy simple de hacer y esta receta te rinde para un molde número 20 y dicho nada más que esto, empezamos Lo primero que tenés que hacer y esto es muy importante para que esta torta tenga éxito es forrarla todo con papel manteca para eso primero marcas la base del molde en papel manteca obviamente si tenés un molde desmontable va a ser mucho más práctico y esta torta rinde para un molde número 20 parece que esto es una boludez pero hace estos pasos porque son importantes porque si no sabes después lo que te va a costar desmoldar la torta Mabel no te das una idea en mantecas todo el molde le colocas el papel manteca y también por los laterales vamos a colocarle papel manteca en un bol colocas la maicena le agregas la harina lo mezclamos un poco y lo vamos a reservar por otro lado vamos a separar las claras de las yemas y sabes que también lo vamos a reservar si te está gustando este vídeo ya sabes te podes suscribir a este canal porque todos los martes y sábados hay nuevos vídeos y si lo haces acuérdate de activar la campanita de notificaciones y algo más si que cosa ah que saqué un ebook que si lo quieren comprar acá se le dejo acá este es el ebook pero abajo de la caja de descripciones está el enlace con toda la información por si lo quieren comprar en cualquier parte del mundo y ahora si seguimos con la receta en el bol de la batidora colocas el queso crema la manteca punto pomada y la leche y lo vas a batir durante 5 minutos le agregas las yemas el jugo de limón y todos los secos y batís por 2 minutos más por otro lado vas a empezar a batir las claras y una vez que están montadas le agregas en forma de lluvia toda el azúcar y lo batís por 5 minutos más ahora vamos a agregar el merengue a la preparación anterior para eso primero le agregas solamente un poco y lo vas a mezclar sin mucho cuidado porque esto lo vamos a hacer para integrar las densidades después si agregas el merengue en dos veces y lo haces con movimientos envolventes esto es muy importante que lo hagan con movimientos envolventes porque no queremos perder todo el aire que ganamos en el batido del merengue y esto va a hacer obviamente que nuestro torta japonesa o cheesecake japonés quede bien esponjoso y tipo soufflé así que acá hay que hacerlo con mucha paciencia para no bajar la preparación colocas la preparación en el molde y lo vas a colocar dentro de una asadera que tenga bordes altos ¿por qué altos? porque esto se va a cocinar a baño maría llevas la placa de horno al horno y en ese momento le vas a agregar el agua que tiene que estar caliente así es mucho más rápido la cocción y lo vas a cocinar en un horno a 160 grados por 55 minutos una vez que pasas tiempo lo pinchas con un palillo y si sale limpio es porque ya está listo en ese momento apagas el horno y lo dejas la torta adentro por 5 minutos más después obviamente retiras la torta del horno y la dejas enfriar a temperatura ambiente una vez está fría la vas a desmontar fácilmente si le colocaste el papel manteca y opcionalmente por arriba si querés los polvorías con azúcar impalpable harina 4 4 0 60 gramos 140 gramos de azúcar 60 gramos de maicena 6 huevos 50 gramos de manteca 250 gramos de queso crema 100 mililitros de leche y jugo de limón una cucharada si te gustó este video ya sabés podés regalarme un me gusta vieron que la torta es muy simple de hacer nada más hay que tener un poco de paciencia para integrar el merengue a la preparación que habíamos hecho con anterioridad pero cuando la unís si vos la batís con cuidado y así no perdés el aire del batido te va a quedar así bien esponjoso y alta como es la característica de este torta o cheesecake así que ya saben hay algunos que arriba le pusieron el coso de Kitty anda a saber cómo se lo hicieron yo tengo la idea viste que se lo hacen viste como si no es que tengas la idea es que yo vi un video que lo hacen así en la fábrica donde se hacen estas tortas como que la sellan como cuando le hacen a la vaquita en el campo con esa cosa caliente bueno creo que le meten el de Kitty igual creo que lo puedes pintar si lo haces con colorante capaz o no bueno yo le puse le puse azúcar y se soluciona todo el problema espero que lo hagan y si lo hacen acuérdense si me quieren hacer alguna pregunta o mostrarme algo por todas mis redes sociales lo pueden estar haciendo y también tengo muchas recetas cantidad mira cantidad cantidad en mi página de internet ay no para recibir cuando estaba grabando apareció un mensaje en la pantalla de la cámara ¿sabes qué? me pego tres tiros de las bolas si se llega a romper la cámara porque se me rompió hace como nueve meses y lo que me costó este arreglo uy Dios y ustedes saben que no no está el país precisamente para comprar nuevas cosas electrónicas así que sigue grabando sigue grabando perfectamente esperemos que todo esto después se pase a la computadora porque acá se graba después cuando la trasladas eso es otro problema pero bueno que dije que sí que si querés ver todas las recetas en mi página de internet www no si matiachavero.com están todas las recetas así que vayan y nada más les mando un saludo a todos y nos vemos en el próximo video adiós no no